¿Algo? ¿Punto de edición? ¿Punto de edición? ¿Cómo se llama? La claqueta. La madre de Simón. ¡Ay! Hay gente letrada aquí. Sí, yo ya. Segundo semestre de comunicación. Ya tenían más que hacer bien. Bienvenidos aquí a todos a Vario de la Semana, el programa que va a estrenarse. Es el primer programa. Es el programa piloto. A lo mejor hay dos, ya ven. Por si a alguno le pasa algo, ahí está el otro. Este programa básicamente se va a tratar de yo, rodeado de los comedias más vergas de la Chihuahua. De Chihuahua. De Chihuahua capital. En este caso estamos, tenemos el gusto, tenemos el placer de estar acompañados por Clarice. Eso es lo que nos va a dar. Clarice, adelante. Muchas gracias por recibirnos aquí. A la crema y no a la comedia. Me creen de la crema. No, no, no. No lo fui ahí. Aquí es cuando Món nos hacía. Vamos a contigo, Dani. Hola. Soy Daniel Rojas, también soy comediante. Y pues nada, vamos a ir pues qué, haciendo chistes. Pues ya sería más que no, eh. Lo que mejor no es lo soy el componente. No, no. No me comprometas a tanto, eh, güey. No me comprometas a contar chistes. Es sobre una clase de derivadas, ¿no? O sea, con ustedes. Ya, Daniel Vargas. Con ustedes. ¿Presentamos el siguiente? Sí, sí, adelante. Con ustedes un gran amigo. El que yo considero los mejores comediantes de Chihuahua. Con ustedes. No te rías, Ojo. Carlos. Casas. Hijo de puta, güey. Te he dicho que no digas eso, mamón. ¿Por qué, güey? Luego, luego. Pone la vara bien alta, güey. Muy buenas, muy buenas tardes. Muchas gracias por el recibimiento, por la invitación. Vamos a hacer chistines. Vamos a darle. Pues bueno, vamos a comenzar con la semana. La semana. La noticia que vio al mundo arder. Voy a empezar yo porque soy el anfitrión, ¿no? En cierto punto. Y pues bueno, si usted ha habido debajo de una piedra o bajo los efectos de la piedra, no se ha dado cuenta todavía de que justamente dentro del gremio de la comedia a nivel nacional, una polémica bastante sabrosa. No sé a dónde voltearme, o sea, se supone que estoy hablando de la cámara. Bien, bien. Pero se supone que te ha sido bien esquizofrénico. De hecho, no estás hablando con nadie, güey. No hay nadie aquí. Venga, soy Richo Farrell también. No, no es cierto. Pues Richo Farrell mandó chingadas a su madre. A todos. A Tuti. Ay, no, madre. No todos, güey. ¿No todos? No, no todos. No fue un buen día para ser comediante, sin duda. Hay algunos que fue bien extra, ¿no? De que de esos que no tienen nada de... Nada de... Venta gratis. Y al chile es bien virolo. O sea, ¿quién quiere ver a alguien bien virolo, no? Como el güey este de Matiz, ¿no? ¿Qué digo? El román, pincho, mierda de mierda. Y el román así. No, pero era tú, el gordo de Matiz. ¿Cuál de los dos, güey? Y el otro. Él solo se contestaba, o sea, no. Ay, no, joder. Sí o no, Richi. Sí. Estaba bien gordo. ¿Cuál de los dos? ¡Oh, te lo mamaste, güey! Sí, sí, güey, güey. ¿Tuvieron el live ustedes? O sea, si lo estaban siguiendo en vivo. No, güey. La verdad yo me lo perdí. Ví el que del aeropuerto. Ok. Pero bueno, la fuimos relatar al live. ¿Llevó a la profe? A la profe, como así, güey. Uf. Es que hasta legal y todo es que O'Farrill siempre me sorprende de una manera... Básicamente todo empezó porque subió un tuit poniendo que Daniel Sosa le había puesto una amenazada muerte. Que la neta mismo se me hizo así como que tú digas, sí lo amenazó. A mí sí. ¿A ti sí? Todo lo que le digan a Ricardo O'Farrill. Todo lo que le digo. Buenos días. ¿Cómo que buenos días, hijo de tu puta madre? Voy a leer legalmente contigo. Sí. Es más, yo lo voy a representar. Únicamente voy a acabar la carrera por O'Farrill. Pero bueno, entonces la gente empezó a darle like. No sé cuántos puso de qué likes. Creo cuatro mil likes y lo cuento. Mil doscientes. Es una mamá. Dos likes y lo cuento. Y él mismo se dio like con dos cuentos. Y ya, toda la gente, sí, cuéntalo, a ver, que empezó el live y yo no estuve ahí para presenciarlo, pero tú, o sea, ¿cómo te trataste de eso, Mario? ¿Tú cómo lo viviste, güey? Ah, ¿tú qué sí estuviste ahí presente? Yo al chile estaba bien marihuana, no sé, dije. ¿Tú? Sí, no, quién sabe por qué, no. Y qué sorpresa. No, este, y ya lo vi, pues, me desperté, ¿qué te gusta? Como a las seis, siete, güey. Y todavía seguía como que un poquito así, así el llano. En el trip, sí. Como que las brasas todavía ahí de todo el desvergue, pues, el Twitter y todo eso. Yo ni tengo el Twitter, mamo, nunca me había metido tú, pero desde hace años, güey. Sí. Hasta me dieron ganas de hacer cuenta, güey. Y, pues, seguían, te digo, así como que las brasitas, el humo ahí de la batalla que acababa de surgir, ¿no? Y fue ya cuando estaba como que camino al aeropuerto, no sé qué pedo. Sí, ya en New York. Ajá. Y, pues, así como que en ese pedo como que no estaba muy enterado y, pues, era, te digo, ya meterme a Twitter y empezar a ver todo el desmadre que vea, güey. Y luego, es que fue el mero lunes, güey. Sí. O sea, fue el domingo a la noche y luego el lunes todavía ya, pues, era el lunes. Todos despertaron y a la verga, ¿qué pasó, Richo Park? Y, deja tú, era como el año de Dani, o sea, fue su pinche regalo, güey, el chismesote de la semana y el Dani sigue descartando. Justo ya estaba así en las doce recibiendo mensajes de Instagram. De buena manera. Y luego me llega la notificación del Richo Park. Mi íntimo amigo Ricardo, ¿qué estás haciendo? Ah, pues, ya metí en otro problema. Uy, está bien loco, o sea. Ah, sí, Richo. Oye, güey, déjame pasar la boda, güey. Era tan sencillo como eso. Oye, perdóname por pisarte tus botas. No hay problema, amigo. Así pasa. Oye, hay que platicar, ¿no? Un día. Sí, claro. Pásale la tornavada. Y eso hubiera sido todo y no. Pinches vatos. Qué bueno, qué bueno. Es que, ¿cómo controlarte cuando hay una voz en tu cabeza que dice Hácelas de pedo aquí en la comida familiar? Pero, bueno, es cierto. Es que, güey, también dejó, yo siento que dejó mucho escalar esa sensación, ¿sabes? O sea, ¿por qué no lo platicó nunca antes con ninguno de ellos? Pues es que yo, yo, o sea, sí hay muchas similitudes ahorita entre Richie y Kanye West, ¿no? Sí, la verdad. Yo creo que es obvio. Sí, lo veo. Sí, pues. Lo veo. Richie West. Ajá. Richie West sin ser racista. Tú lo volviste racista. No, 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 no. Sin hablar de raza, ¿sabes? Aquí nadie dijo nada de color. Kanye West, Kanye West no es racista, güey. O sea, ¿racismo solo incluye para la gente afroamericana? No, 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 o sea, ¿eh? ¿Qué? Por eso se le dijo cosas antisemitas, ¿no? Simón. Eso no sería racista. Pero eso es como versión 3. O sea, Kanye West empezó a volver loco. Ok. Después de College Dropout, ¿les parece? O sea, después de, bueno, de un álbum bueno. No sigo a nada Kanye West. Nada. Nada, güey. Tiene muy buenas barras. Tiene muy buenas barras. Bueno, el punto es de que Richie llegó a un punto de su vida donde dijo, güey, hay que sentir todo, ¿no? Dijo, soy ese. Soy ese. Yo soy ese. Simón. ¿Y qué hago para ser ese? Estar en las noticias, ¿no? Y te digo, yo creo que fue una crisis nerviosa, como dijo Franco Escamilla. Varios comediantes han dicho bastantes cosillas. Sí. Cosas fuertes y cosas no tan fuertes, ¿no? Yo creo que podemos ir desglosando el chisme acá. Sabrosón. Sabrosón. Ok, menos fuerte. Fran Evia. Mi ídolo. El prójero de ella. Goat. ¿Qué dijo de Franco? Goat of all time. Creo que fue de las cosas más leves y también más de a gratis. Creo que nomás le dijo Bebón. Dijo, ¿por qué no me mandaste mensaje, güey? La noche así de que, ¿cómo estás, güey? Yo estoy contigo, güey. Algo así. Creí que eras de los míos. Y yo me da fuck. Güey, literalmente estaba como que Fran en su pedo de que no sabía qué hacer y nomás. Fue el más level. Es muy difícil no tomarse las cosas personal cuando eres una persona así, güey. Cuando estás en esa instancia de tu vida. Sí, siendo yo, güey. Me tomo todo personal de que me dijo pendeja y me dijo estúpida y me escupé. Me dijo pendeja. Eso sí está como que poquito personal, ¿no? Sí. Cuando te escupen ya es poquito personal. Pues así lo siento yo todo, güey. De que cuando me dio la cerveza a mí primero, yo digo pendeja que ojalá no hubiera venido. Ya, ya, ya. Así, güey. Entonces yo siempre voy a entender a Ricardo Farré. Si Ricardo Farré tiene un solo fan, soy yo. Y si no tiene fans, es que yo no existo. Qué buen comentario de YouTube, güey. Guau. Pero bueno, ¿quién más se acuerdan que siguen esa lista? Así de escalando. Pues a mí también otra que se me hizo de gratis fue la de Alex Fernández, que es mi comediante favorito. Entonces yo creo que siento lo que tú sientes por O'Farré, yo lo siento por Alex. Pues claro, es el mejor comediante del mundo. El mejor comediante del mundo. Es el mejor comediante del mundo. Y cuando dijo de que, y ese güey es envidioso. Pues qué humano no siente envidia, ¿sabes? Pero no estás especificando, la envidia no es buena. Pero es que todos las entienden. ¿Qué fue lo que dijo exactamente de ese güey? Era un envidioso, de envidioso. Solamente una vez estábamos haciendo de portología, que es un programa que les pegó un chingo. Simón. Y les dije que iba a cobrar no sé qué cosa. Y ellos me dijeron, ay, ¿por qué cobras tanto? Pinches envidiosos. Es que la neta sí suena un comentario que leía Alex Fernández, güey. Claro. Sí suena muy actual, con la tonalidad. Digo, ay, ¿por qué cobras tanto? Y suena un comentario que se lo hizo de chiste. Ajá. Que en el momento, a lo mejor no te pareció el chiste, pues dile, mamón. Ya, pero también agregó que cuando estaban en la gira del mundial de portología, que a él siempre lo hacían para un lado, el San Asi, ese güey. Y que nunca le, o sea, como que nunca le echaban porras cuando él lo graba algo, cuando se sacó de camioneta, que tampoco. Pero yo también digo, güey, fue hace un chingo de eso, ¿por qué no se ha resuelto? O sea, ¿por qué sigues juzgándolo con esa, o sea, con ese sentimiento que pasó? Hace un chingo, porque el portología tiene un vergo que no sale. Y aparte, también entiendo por qué esperas el apoyo de tus compas y por qué esperas las congratulaciones que te pueden ofrecer y lo que tú quieras, pero pues tampoco lo puedes exigir de esa manera, estamos de acuerdo. Creo yo, y ya muy a título personal, ¿no? Si te metes en pedos porque alguien no te felicitó, pues ya es así como que ya te ves un poquito entitled, digamos. Y luego era una boda que no era tuya. Güey, ¿sabes en qué pensaba mucho yo? En la esposa de Mau. Ella se levantó un día diciendo, va a ser el mejor día de mi vida, güey. Al fin voy a venir mi vida con la que, del hombre con el que amo, al fin voy a ser la prota. Voy a ser la prota. Y entre tanto, vamos a ver, que Ricardo dijo, mi madre. Nada, nada, esta pendeja. De hecho se fue de blanco la boda, Richie, ¿no? ¿De beige? ¿Ya qué tanto le faltaba, güey? Tú tienes 400 invitados en tu aula, yo tengo 16 mil en mi labia de Instagram, ¿cómo la ves? A las 3 de la mañana. Pobrecita ser ella. Sí, no, la que más la sufrió fue la esposa, ¿no? Sí. Y luego los fans que estaban ahí de la raza, ¿no? De que, ay, se juntaron todos mis comediantes favoritos. Les van a pedir a todos una foto. Claro, claro que sí. Y todo empezó para Daniel Sosa de Ricardo Parry. Y todo empezó porque un fan, estaban Richie y Daniel Sosa y un fan le pidió una más foto a Richie. No, y ahí Daniel Sosa, ¿qué quieres, pendejo? Explotó. Le pisó su bocita. No pudo más con su privilegio blanco. Sí, te entiendo. ¿Crees que alguien en la boda estuviera viendo ese live? Sí, güey. Ah, güey. Todos, güey. Para empezar, para tu apoyo. Hubiera estado viendo gente así como que de repente están bailando todos así en la pista y todos en su celular. Güey, déjate la tornavada a todos sirviendo de que el menú es lo que es. Estoy viendo algo muy importante. Ajá. ¿Por qué no dejaron pasar a Ricardo? ¿Por qué no saben lo que va a pasar ahora? ¡No está Ricardo! ¡Ricardo, ¿dónde está Ricardo? Métete a Instagram. Ay, no. Que hay una persona que sí le dolió la amenaza de, si no se disculpan conmigo, va a valer verga. Que hay una persona que dijo, no, sí hay que disculparnos todos, ¿no? Es que sí me conoce cosas bien. Güey. Sí, güey. O sea. ¿Andrade? ¿Brian Andrade, güey? Sí. Güey, y, o sea, a mí lo que me intrigó mucho de todo esto es que pasó. Subió el live, dijo muchas cosas y nadie dijo nada. Se puede haber quedado de que, ay, es que está loquito, no le hagan caso. Y salió la exesposa de Brian Andrade. El chile sí es cierto, ese va a toquecer a la verga. Ese va a toquecer a la verga. Eso ya es cierto que otras cosas que dijo también. Sí, definitivamente. Ajá, la neta yo no dudo de la veracidad de sus datos, güey. ¿Cómo lo dijo? ¿Otra cosa es una? Sí, hay modos, pero igual. Ajá. Si lo planeaba chido, o sea, yo sé que decía Richo Parry de que voy a planear mi o sea, que en vez de que sea muy de, ahorita hoy voy a hacer live, así como, en un mes voy a citar a todos en un teatro. A la vez. Y voy a sacar aquí a la exesposa de Brian Andrade. Voy a meter a Televisa que vea el libro. ¡Cállate la boca! Y vamos a terminar con un concierto de Matiz. Donde al final les voy a decir sus verdades. O sea, de que se puso, se pudo poner bien maquiavélico, güey. O sea, porque tenía los accesos a, ¿cómo voy a hacer un evento de comida en el Woco? Güey, ¿puedes hacer hasta un libro? Va, una vez al Woco y ya está. El Woco, el Woco, el Woco. Eso nos da el público. Una vez al Woco y ya está. ¿Sabes que está bien vergas? El Woco. No se lo sabría explicar. Es que lo tienes que vivir, ¿no? No tienes que vivir. No es cierto, no es cierto. Pero, esperen, esperen. El Woco. Bueno, 139. El punto es de que, de que si hay, ¿cómo? ¿Sabes? O sea, diría Maquiavelo. Si vas a vengarte, tienes que hacerlo de la suficiente forma para no temer repercusiones. Estoy casi segura que eso no lo dijo Maquiavelo. Das tu palabra. El Woco vale vergas y no lo es verdad. El Woco vale vergas. ¿Estás teniendo mentira? Lo traes en tus notas, ¿o qué? Si hago, sabemos. ¿Qué dice? Libreta. Ah, esta es segunda libreta y no es mi nombre. Pero Dios está de mi lado. Diría, le he dicho padre. Sí. Dios, ¿qué es lo que repetía? Repetía como un mantra, ¿no? Dios, familia, amigos. Es arte. ¿Familia? Es, ¿cómo es? De que el arte viene de la familia, amigos y amor. Todo así como amor al arte. ¿Y sí? ¿No crees que eso sea verdad? Sí. Sí. Dios es God. Sí, ya nos dimos cuenta de lo bueno que eres citando. Sí, pero pues ya bueno, la carnita, ¿no? Era la boda. Maunieto también le pegó ahí una rastradita a Isabel Fernández y a Carla Camacho. Básicamente dijo que eran abusadoras sexuales cuando estaban alcohólicas y que no pasan un día sobrias. Carla Camacho se le dio bien pedo. ¡Qué buen pedo! O sea, yo dije, ¿qué hay de él? Le pone pedo, ¿no? Sí, decía estar... Ah, está chisona, pero... Y yo cuando hizo su gira de falacia y llevaba a Carla Camacho, yo decía, ¡ay, qué chido! ¡Guau! Y el pobre Farrell así siendo manoseado. Ven, hay que defender a Farrell. Ok, todo lo que dijimos de que pasó en falacia no estábamos seguros. O sea, lo dijiste con la seguridad que dije, ¡no mames! ¡Me lo imagino! Se rumorea. Se especula, güey. Especulo. No, esa sí está dura y sobre todo... Está feo, sí. También una que se me hizo extra, así gratis, fuera de Sofía Nido Rivera. No, a mí se me gustó. Una, lo de que seas mamona. O sea, porque se sabe. Sí, es. Se sabe. Nunca, nunca ha habido un fan que diga, ¡qué buena interacción tuve con Sofía Nido Rivera! O sea... O sea, yo también súper... ¡No, no, mamá! ¡Mira, madre! En Twitter no ves eso, güey. Y esa parte chica. Nunca se ha dicho que este pasa, güey. No, no, no. Me hizo el paro bien verga. No se le conoce por ser buena onda, güey. No, para nada. Y, y... Pero lo segundo de que no, se coja a todos para subir, dije, ¡ah, caray! Es más, se le conoce por ser mala onda, güey, con los chistes de Chihuahua. Ah, sí, sí. Fue por lo que pegó cabronsísimo. Ah, y tenía así como que chistes de... No, es que... No, pues que los de Chihuahua, que están pendejos. Alguna mamada, sí, no me acuerdo. Que dicen Winnie en vez de salchicha. Parafraseando muy a grandes rasgos el chiste, básicamente la premisa era, los de Chihuahua están pendejos. Efectivamente. Y, pues, obviamente a la raza no le pareció mucho, ¿verdad? Ajá. ¿Quién sabe por qué? Y, pues, le empezó a llegar un chingo de hate y de... Sí, Chihuahua somos tan buen pedo, güey, para seguir chistes. Sí, como que aquí casi no hay gente con armas, güey. Entonces, pues, sí hubo un poquito de amenazas, un poquito pasadas de verga, pero, pues, digo, entiendo, entiendo un poquito. No, yo abogando por el diablo, ¿no? Sí, mon. Oigan, y todo eso, ¿y Carlos Vallarta? Por eso les decían, no, no, no. ¿Y Carlos Vallarta, Tere? Por eso, no manda la verga todo. En Los Ángeles, con los tantos shows. Otra victoria para los introvertidos. Otra victoria. Vistiendo a su chavito para llevarlo a la escuela a las seis de la mañana. Sí, pues, también, de hecho, luego le preguntaron al stream, ¿qué opinas de todo lo que está pasando con los comediantes de México? Y, pues, eso es lo que voy a responder, de por qué nunca me voy a mudar para allá. Y es que la raza está loca. Bueno, siento que todo es como raza. Uy, sí, yo te quiero dejar de hablar por lo que está en medio, no me imagino por un especial en Netflix o un especial en Google. Ah, bueno, sí, no hemos explicado eso. Aquí hay una cosa que se llama, es una insignia, que es la insignia al comandante comedia, entonces, al mejor chistecillo que salga de este episodio, pues, se la va a ganar, va a ser el comandante comedia y va a asegurar su pase al siguiente episodio. La idea aquí es que varios comediantes vayan intercambiando su papel y así darle espacio a toda la escena de la comedia aquí. Entonces, este, pues ya, ni en solos hay maunieto, ¿no? O sea... Oh... Sí, pues es que sí, les tocó, les tocó. La verdad, todavía es maunieto, así que ellas... Ay, qué buena espina. No, es que, güey, Ricardo Farri le está orando bien. Él nunca se podría equivocar. Él le está orando por Dios. Sí, totalmente, exactamente. Y lo es que... Y es, güey, y Ricardo Farri busca su ayuda y busca crecer como persona y los demás buscan tirar los ojos. Pero lo que sí no me gusta es que se esperó a que fueran mierda con él para soltar lo mierda que traías dentro, ¿sabes? Sí. Fue de que, ah, no te importó saber que Sofía le ponía el cuerno, saber esto, saber que estos vatos le ponen sustancias a ciertas morras. Nunca dijiste nada, no hubo pedo. Pero tuvo que salir que te trataron mal para que dijera. Pues, esa conversación es importante y yo creo que la respuesta es somos humanos. y cada quien vela por su interés propio, ¿no? O sea, el primero que haya... El que no haya pecado. El que no haya pecado por su interés propio, él hace la primera piedra, ¿no? O sea... O Farri jamás habría hecho eso. A mí todo bien hasta que empezaba a flexear y decir que tiene un chingo de dinero. Ah, sí. Y que tiene unos votos a hablar. Pinches jodidos. Sí, güey, no mames. Y en plan, oye, hay un poco de life en tu speech, Clasista. ¿Hay un poco de life? Sí, por supuesto. Pero el siguiente show va a estar cabrón en el de Richie. Ay, no mames, se va a llenar todos los boletos. Es un performance, güey, acuérdense de mí, güey. Es un performance, no soy un artista, güey. Oye. Vamos a decir eso, no soy un artista. No, no, está cerrando, me acuérdense, la neta. Ya sé que tú me invitaste, pero me va a dar a alguien. Pero soy un artista, güey. No es chévere, no es chévere. Estoy marihuana, güey. Una pinche pipa de gatito, güey. Estaba bien verga su pipa, mi amor. Estaba bien verga. Cinco estrellas, güey. Lo mejor de life. La neta, güey. Estaba verguísima su pipa. Sí, güey. Ajá, güey. Entonces, también le metió un, ¿cómo? Si yo fuera el creador de esa pipa, güey, al chile yo hubiera, yo hubiera hecho un pinche comercial, güey. Sí, bueno. Así de que haces el screenshot, güey, y ahí sacas, ¿a poco no? ¿A poco no está bien verga mi pipa? Ya lo vendes, güey, está bien verga. Pero bueno, podemos pasar con la siguiente nota. Sí. No sé, ¿cuál les parece la más interesante? ¿Con cuál quieren continuar? Rosalía en el Zócalo. ¿Rosalía en el Zócalo? Sí, por Rosalía en el Zócalo. Cien por ciento. Yo no estaba nada enterado de ese pedo. No sabías, güey. No tengo nada de contexto. Güey, fue mi primera cortina de humo, güey, y no te enteraste, amor. No tengo nada de contexto. La nueva campaña de Shane Vaughn está verguísima, se trajo a Rosalía en el Zócalo. Pues qué chido, ¿no? No, porque se supone que es como de gobierno, así que. Es como. Es como cuando nos suena el Lore 3, ¿sabes? Sí, pues eso se hace y siempre se ha hecho. Pero poner así que en las redes sociales de, ¿qué es Shane Vaughn? Así que cambies de México. O sea, de que tal cosa. Como Barro Campos y la pinche Píncipe y la Golondrina, ¿no? ¿Cómo así? Ah, sí. 34 millones. Golondrina. Estuvo chido. Vean eso, el resto tenía mucha producción. Sí, usted estaba chingando. Es que me regalaron un boleto. ¿Qué era gratis? ¿Realmente alguien pagó su boleto, güey, por el capital me lo regalaron? ¿Qué no era gratis esa madre? Sí, no era gratis. ¿Era gratis? Sí, ¿por qué lo pagaron? Yo vendí a la equipa a la memoria. Fui invitada especial. Yo llorando, gracias, mamá. Esto es lo mejor que va a dar. No tengo información. Yo asumo que como era evento de gobierno. Sí, era gratis, güey. Yo lo busqué porque me interesó mucho, güey. Pero, o sea, me dio mucha risa porque es como cuando abren un antro y de repente mandan screenshots de invitada especial, güey. Y tú la subes pensando que sí eres invitada especial, pero se lo mandan a un chico de raza, güey. ¿Qué es eso? Pero si tú era gratis, ¿cómo regalabas los mejores boletos y a quién? O sea, porque si tú era gratis, ¿no era a quién pagaba mejor? Es que... Pues ya estaba acomodado, hermano. Sí, fue como dos semanas ese pedo, güey. Sí, claro. Es como un chico de tiempo, ¿ah, sí? Sí, hacía mucho, pues, sí, yo sí, pues, no voy, no me voy a hacer de que, no, yo no apoyo. Sí, pues, cinco millones se les fueron nomás en cobijas para la raza. No, sí, no mames. Y lo para lavarlas, imagínate. No, hombre. No las lavaban, güey. Si eso, jalee. No las lavaban. No, el agua ahí era, a ver. Pero bueno, Rosalía, güey. Rosalía. Yo siento que esa idea empezó cuando le preguntaste al, o sea, al presidente, ¿no? De que, oiga, señor, nuestras encuestas están algo bajas. ¿Qué le parecería traer acá una cantante popular? Güey, anda en su lecho de muerte. Dale. Devoró. Oigan, presidente, pero no la va a conocer. Es una artista que le dicen a la Rosalía. Ah, ¿cómo no? ¿Cómo? Top 3 en el Potify. Yo voy a la chaviza, uno mismo. Tú no. ¿Cuál? Ahí así le pongo su isla. No, el motoprecio. Ah, seguro también le salían tic-tops del bizcochito. ¿Sabes? Sí, güey. Yo voy a diferir contigo. ¿Sabes desde cuándo empecé este juego? Desde Hernán Cortés. Qué afán de que los pinches españoles lleguen. O sea, yo también estoy en su pinche castellano. Y ahora ya con el pinche chicken teriyaki. Güey, que ya ni saben si hablar español. Digo, ¿qué? ¿Inglés? Ok, ella sigue enojada por la conquista, ¿no? Güey, estoy envergadísima. La niña blanca. Estoy envergadísima por lo que le hicieron a nuestra gente. No, me van a afundar, güey. Edita eso. Bueno, no. Es chido. Chido. Eso sí que mala onda, tener que hacer algo en el zócalo y no poder evitar a la gente, porque fueron un chingo de raza, güey. Pues, güey. Que parecía Resident Evil, güey. O sea, ya pasé ese pedo. Sí, güey. Se nota que ya estás en el tercer piso. Sí, no, me he escuchado adornado. Yo veo la mañanera y me voy a dormir. Me cuelga favorito a la mañanera. A mí no es mi streamer favorito, güey. A la verga. No, güey. Sí, imagínate. Le ganó el rubio. Poder decir el unísono, güey. Cuando los cubitos es hielo, ya no es agua, ya es hielo. Se congela uno, güey. Y dos así. A la verga el uno lo estaba en México. ¿Quién te ubica boca negra? No sabía. O sea, ¿cuántos años tiene el Chocoplan? Perdón, el hijo. El Chocoplan. ¿El hijo de AMLO? Mi edad, ¿no? ¿A poco estabas bien chiquitos cuando fumó vape en la oficina presidencial? Pues, ¿ya qué tanto? ¿Hace cuánto fue? Pues, AMLO no lleva tanto de presidente. Digo, si tú fueras el hijo del presidente. Claro. Güey. Claro, mamón. Güey, mínimo. Mínimo. Güey, ahorita yo soy insoportable. Imagínate que ser hija del peje. O sea. Y eso nomás porque estoy de derecho. No lo imaginas. Sí, güey, nomás porque estoy de derecho y así, mamón. Imagínate. Nomás porque conozco a alguien en el PRI. No, hombre. Yo conozco a la mismísima Maru Campos. Ah, su perra madre. No sé ni qué soy yo. No sabe que estamos en una de sus casas. ¿De seguridad? Y luego, güey, acá. Pan. Marco Bonilla para presidente principal. No, güey. Y luego también había gente envergada porque Rosalía puso Motomami en la bandera nacional. O sea, subí una foto con un chingo de simis. Y había acá de que la bandera con el logo de Motomami atrás. Y no sé si sabían, pero pues modificar la bandera nacional. Sí, es un delito federal. Sí, es un delito federal. Cabrón, tú te fuiste al Mundial de Brasil y uniraste una fuente, mamón. O sea, tampoco te pasas de verga. Representando México. Sí, es un delito federal. Y el nacional completo, mamón. Sí, sí. Güey, tú naciste en el paso, mamón. Güey, lo ponían a hacer la bandera y ponían la moneda. En vez de la parte de atrás de la guía. Ya, Felipe, ya cállate. Güey, ¿quién no hizo eso? No mames. Ya cállate y ponte a ver el fútbol americano y cállate. No sé cuánto cueste esa madre. O sea, ¿tú tienes una noción de eso? O sea, como que en qué pedos te metes por modificar símbolos patrias. Para nada. Yo voy a la facultad a cotorrear, güey. Excelente. O sea, sin importar la multa, vale más un concierto de ella, ¿sabes? O sea, de que si yo fuera el gobierno, de que tengo la página oficial del gobierno del estado, ¿no? Le comentaría, hola, bendito ciudadano, para informarle que el concierto de Rosalía tiene un precio promedio de 50 mil millones de dólares. Y la multa por esta mamada son 10 pesos. No importa. Ya le dimos una en la mano. Ya, ya, ya. La parte fue gratis, o sea. Es como ya ni la mamá ni la mamá. ¿Tenemos información de cuánto cuesta para un evento, Rosalía? Un chingo, ¿no? Es como 500. Ojo del mundo. O sea, ella abre en euros. Entonces, perro. ¿Se da la información? No. ¿Cómo se hace información? No tenemos información. No tenemos información. ¿Pero qué te gusta? ¿Unos? ¿300? ¿Un medio melón? Arre. ¿Dólares? O sea, ¿contratarla? Sí. No. ¿Ahora qué está? Güey, en primeros buscados de Google está. ¿Cuánto cobra Rosalía? ¿Cuánto cobra Rosalía? Hasta medio millón de euros por concierto. Medio melón de euros. Eros. Y si le saca. Y si le saca. Pues que le haga lo que quiera la bandera, ¿no? Al cabo lo puede pagar, güey. Se puede contratar cinco banderas, güey. De tamaño de... La diseña ya. Y quedaría bien cabrón. Sí, güey. O sea, ¿eso cobra por contratarla? ¿O eso cobra ya por todo el choque? O sea, digamos, si yo tengo una boda y quiero que cante Rosalía en mi boda. No, güey. ¿Quiero que Rosalía... ¿Dejas pasar a Richo Fari? Claro, sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Qué se va a poner hecho el cotorreo? No, güey, ya tenía miedo hasta que dijera, no hay pinche Carlos Casas, también me la pela. No, pero sí, la verdad... No mames. Rosalía sí fue, güey. ¿Cómo? No creo que hayan sido los 34 millones de pesos que se mamó en la Príncipe y la otra mamada. La golondrina. La golondrina. Qué chido ser de esa productora y si no cobramos más que Rosalía, güey. Pues es que fueron 12 días ver Rosalía y va a estar uno. Ah, tuché. Ahí la diferencia. Tuché, tuché. Digo, también le iban a quitar todo el presupuesto a todas las cosas. Y también es todo el stamp y todo el desmadre que conlleva una obra de teatro. Y la golondrina, eran tres golondrinas. Eran tres bailarinas. Una que cantaba, una que bailaba. Poel era lerdo, güey. Ay, no mames, yo le iba a la manera yo que me daba. Güey, me acabas de matar la magia del show. Güey, ¿saben al final? ¿Saben al final? Pero es que se fue a peón. ¿Por eso? No rías el final. No vi los créditos. No te quedaste la escena, pues, créditos. Quedó todo limpiando. Donde al final sale Thanos y... Y chinga su madre, el príncipe. No, pero estamos 100% seguro de que Chocoflan vio ese concierto. ¿Dónde lo vio? ¿En las terrazas? No, güey. En backstage, vale verga. ¿En la tele? En la tele, güey. ¿A Chocoflan le gusta a Rosalía? 100%. ¿A ti te gusta a Rosalía? Empatizo. Empatizo con el mal querer. El mal querer sí me gusta el chingo. Ay, no, el mal querer es un pedote, no. A mí me gusta el mal querer. Yo de ahí conocía a Rosalía. Lo siento mucho. Sí, yo de ahí conocía a Rosalía. Afuera de música es un ícono como persona, ¿no? O sea, ya es cultura popular, la Rosalía. Y yo te hablo haciendo así, güey. Güey, es que me lo imagino todo malito. Está en la cama de... La Rosalía. Que tuvo un desmayo transitorio. Pues como cuando le dio COVID, que es la siguiente nota. Que dijo... Todavía. Me pelan la verga todo sin COVID. Tres veces, digo. Güey, es que está en las mágicas 69, ya sabes. Claro, sí, le dio un desmayito así en Yucatán, una mamá así. Y todo. La oposición. Güey, y bien pudo haber sido por la pura edad, o sea, ni siquiera por el COVID. O sea, en Yucatán, es un perro que salió. Sí, ¿no? ¿Quién sabe qué pedo con el pinche presidente, güey? Pero no se va, güey. Chanda dando besos de tres o algo así, güey. ¿Quién sabe? Sí. Con ellos. Yo lo invité. Yo lo organicé. Yo lo organicé. Él, Rosalía y yo. ¿Cuánto cobra si Claudia Shea y Rosalía para un beso de tres? Pues mira, Claudia Shea y Rosalía para un beso de tres. Doctorado, se me hace que sí cobra más, güey. O menos. No sé, porque ya de que verga tengo un doctorado. Pues ya va de salida, ¿no? Como para comprar mi voto, le digo. ¿La voto por usted? Sí, nos damos un beso de tres. No sé por voto, Casillo por Casillo. Exactamente. Esa persona que miran ahora y miran ahora. Imagínate, güey. O sea, en vez de dar dinero, güey. Dar besos de alguien famoso. Y luego y nosotros. A la vida. Así, o sea, en vez de... Él no está muy lejos de llevar a Rosalía al Zócalo gratis. Bueno, pero no lo asegura. Puro hedonismo. ¿Qué hubiera hecho Sheinbaum para traerse a Rosalía gratis? No sé, pero a la hora del metro, no. Tú, eso se hacía en México y ahí anda bien indignado por eso. Bueno, bueno, pero bueno. Tú niña y camión, te subes mamonía y andas ahí, pero... ¿Y dónde habrá sacado COVID? O sea... Pues del Chocoflan, ¿no? ¿El Chocoflan? Sí, ¿no? Sí, porque 100% le valió verga. O sea, vale, disculpa, Chocoflan. Bueno, ¿cómo se llama? No, no le digas así, ¿no? ¿Cuál es su nombre? No, si le decimos Chocoflan, nunca pueden decir esa... Me desaparecen, ¿no? Sí. ¿Pero cómo se llama? No, tengo la menor idea. Le voy a abrirlo. Dejen los comentarios qué opinan al respecto. Yo solo tengo una observación de... Y a lo mejor si quieres la usas de transición, güey. Ok. Yo digo que lo agarró... Sí. ...por no tener avión privado, güey. Se subió un pinche avión público, se talló la carita y ahora... ¡Mamón! Y valió verga. Pero, pendejo... Ah, todo esto, güey, se vacunó. Sí, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, 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 sí. Y se puso un San Benito. Si fueran presidentes de México, o presidentas en este caso, no serían las primeras en vaquimarse. O sea, ya estás al frente de todo el país, güey. Hay una puta pandemia que se está comiendo el puto mundo, güey. Ya salió la vacuna. No mames. Pues yo soy el primero, mamón. Sí, no sé. ¿Cómo se llamaba este güey? No, sería mi mamá. Yo pondría que no. Les voy a dar la vacuna a mi mamá. Para que todos digan... Pero él es... La mamá que se puso el taco de los... Sí, ya no quedan nadie en su vida sanguínea. Ya no hay descendencia, güey. O sea, esto es inmortal, ya. O sea, no, Chabelo. Ajá. Podría ser, güey. O sea, ya le dio tres veces COVID. Sí, ya el chile sigue. Ya se anda muriendo por ser presidente. Es que ya estáis muchos años, güey. O sea, ya 69. Me acuerdo que era un chiste de un comentario gringo. Que era de que Joe Biden es como una mota que está buena, pero no es la mejor mota que has probado. Así como... Cool. Hay mejores. ¿Sabes? O sea, ya los viejitos... O sea, ¿tú crees que el presidente es buena mota? Es una mota regular. Es una mota regular, pero hay mejores. Entonces dices de que, güey... ¿Cuántas de las otras motas que han pasado por el poder? No, yo creo que... No, yo creo que también se tiene una excelente mota, güey. O sea, no te crees que esos güeyes no han venido a fumar mota a Chihuahua, güey. O sea, te que fumar mota y luego decir, güey, me voy a poner un salmenito y con eso me ha quitado el COVID. O sea, ser ese tipo de hombre, ¿sabes? De poder de manifestación. Sí, bueno, de seguro también... Sí, de seguro también fue un pedo por ahí, güey. Que nomás acá un Ave María, un Jesús María y José y ya nomás... También Donald Trump de que decía, no, tómense el gel antibacterial, es lo que les va a curar. Y va la gente a hacerlo, güey, entonces... Yo prefiero la religión antes que estar tomando el gel antibacterial. Sí, 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 sí. Prefiero los horóscopos, güey. Los que están tomando el gel antibacterial. Yo prefiero pensar, señor Permanentano. No, pensar. Pero bueno... Ah, sí, muy bien, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ya, pinche avión, ya se vendió a la verga. El que iban a rifar. ¿Y saben quién se lo quedó? Sí, aquí está... El gobierno de Tachiquistán. Exactamente. Lo dio presidencial, valió verga también. Digo, no es mi culpa que otros güeyes hayan, pinche, comprado su lujo ahí. Hayan puesto todo el dinero en el gobierno para comprar un pinche avión de 80 personas que nomás sirve para ir a Europa en 10 horas y no sirve para recorrer México ni de verga. Es que, güey, imagínate fumar, Mota, Ambro. Es que la neta sí está chido, güey. O sea, de nuevo, vuelvo a lo mismo. Ya eres el presidente, güey. Sí, güey. Ya tienes todo el poder, el máximo poder que, en teoría, que puede tener una persona en México. Sí. Güey, a huevo, te mereces un poquito un pinche aviónzote donde por lo menos te dejen fumar, güey. Donde por lo menos te dejen echarte un pisto, jetearte a gusto y que no te estén molestando. O sea, se vienes libre de todo. Yo dije, pues sí, güey. Ay, por favor, güey. Eso no se puede avionizar. Ambro es una diva como alternativa, güey. Ambro es como una estrategia millonaria. Nunca los dejes saber tu siguiente movimiento, güey. De que, ¿lo voy a rifar? No, lo voy a rifar. Sí, ya lo voy a rifar. No, ya lo rifé. Ya me desmayé en Yucatán. Ni se lo esperaban. Estoy rifando unos vergasos contra la oposición. Y ustedes tienen todos los pinches boletos. La neta yo lo hago bien. Lo que se me hizo mal, güey, fue que no supo qué hacer con él, güey. Como con el pinche aeropuerto. Y al final dijo, pues ya, güey. Como que tiene un juego con los aviones, ¿no? Sí, güey. Es que en su tiempo se lo vieron en tranvía, güey. Exactamente. Y vamos a poner un tren para mí solo, a la verga. El tren Maya. ¿Quién es su madre? Si me preguntas a mí, creo que yo que el pedo fue que la hizo mucho de pedo. Sí, güey. Que le dio mucho foco. Y, pues, güey, eres el pinche presidente. Estás ocupado con un vergazo más de cosas. Y se va. Sí, está bien. No mames. Un huracán en Oaxaca. Están matando gente no sé pinches dónde. La pobreza, güey. Sí, es organizado. Todo ese desmadre. Pero la raza me está chinga y chinga con que venda mi puto avión. Ah, vale, verga. ¿Para qué les dije, güey? Pues sí, se comprometió. O sea, si vendió boletos el güey. Sí, exacto, güey. Es chamaquía todo, güey. Pero estoy seguro que viene de un lugar así de que, ay, tiene algo. Pues no sé, güey, rífalo. Ándale, pues. Oiga, los boletos. Ay, dile a la Lotería Nacional, güey. No sé, algo, güey. Ya, no sé, güey. El melata se va a aliviar. El club de corcholatas, hay de Coca-Cola y me las vende. No sé, güey, algo. El que cuesta un chingo. El que cuesta un chingo se lo que es, güey. Sí, ándale. Y pues yo estoy ocupado con otras mamadas, güey. Sí, güey. Y es que estamos ocupando el minio. Verdaderamente importantes, güey. Exactamente. O sea, yo estoy ocupado acá con este otro pinche ruco también del gringo ese que ni habla español, ni habla de inglesa, el hijo de puta, güey. ¿Quién va ya? Exactamente. El vida. Y pues aquí, pero aquí me tienen con la gente, la gente encima de mí. ¡Depajo en el pinche avión culero! Güey, ¿sabes qué es lo culero que mi abuelita se parecía a Blamlo? Era nuestra cabecita de algodón. Era, entonces era como de, no sé, la bella y se me antojaba el avión, ¿sabes? Sí, con nosotros tu abuelita. No. Se retiró, se retiró. Salud, salud. Para los que ya no están. El piso, güey, no. Bueno, pues, COVID. Chico, su madre. Imagínate una idea de que aquí delicias, güey. Así en que, de que tú, de que, ah, no mames, ser de delicias y lo pegan en el avión. Bueno, no, pues de aquí a la escuela, se quita el agua. Todos los días. No, así sí llegas a Juárez en cuarto, güey. ¿Quién quiere ir a Juárez, güey? Es que es el feo, güey. No se puede usar ese avión para Juárez, güey. ¿Por qué no se puede? Porque supuestamente es tan grande, güey. Es demasiado enorme. Que tiene que tener una distancia recorrida cuando arranca para que no se dañe, güey. Entonces, para recorrer la nación. Es nada, sirve el pinche avión. Ajá, o sea, era, bueno, pinche. ¿Cómo se puede decir, güey? Era un lujo. Güey, mira, qué bueno que lo vendió. Alguien de Medio Oriente, supongo. Pues, ¿dijiste tú qué? No, es asiático. O sea, que aquí están están... O sea, de Medio Oriente, no de Medio Oriente. Más o menos, no sé. Si está en el centro de China, es que ya está a la mitad. Entonces, Medio Oriente. Probablemente sí. Yo la más geográfica... Sí, pues está arribita así de Pakistán y Qatar y todo ese desmadre. Está como que un poquito arriba. Como que a dos vueltas, tantito pa' la derecha y luego ya llega. Ah, ok, sí. Güey, no. Es el perro echado ahí. Ándale. Yo estoy feliz de que no se lo llegaran los de Inglaterra, güey. O sea, pues, ya tienen todo, güey. El príncipe Harry y David Beckham. ¿Tienen el penacho de...? Lo pondrían en un museo. No, están ustedes. Miren la pendejada del presidente de México, ¿no? Y acá llega el pinche avión en la exposición, güey. Siéntate como el presidente de México. El chocoflanco, güey, llegando. Güey, yo me imagino aquí como... Aló, güey. Y de que... Ah, ya me va a llegar un monito y lo... Es esta pendejada, ¿no, mam? Lo mejor es que lo envían por Mercado Libre, ¿no? Entonces sigue el avión en internet, güey. Güey, que oiga, me firma aquí. Imagínate la foto de López Obrador así tomándole foto por afuera de la ventana, güey, que salga el reflejo, güey. Vendo avión. Todo eso es gratis. Como la gente que vende fotos, que vende espejos, güey. Y vende pantillas, güey. Pero si no lo rezo por inbox. Lo subió Marketplace y puso cero pesos, güey. Negociables. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete dólares. Muy polémico el asunto. Muy polémico el rosario. Bueno, podemos continuar el desmadre con la noticia de que J.K. Rowling... ¡Ay, sí! ...su cancelada favorita, responde con sarcasmo a comentarios negativos sobre la nueva serie de Harry Potter. Tienes que hacer Potterhead, ¿no? Potter. Sí. ¿Eres tú? Ahí está, ahí está. Ahí se ve que se hacen. Pero es que yo no vi las películas, yo leí los libros, entonces... Pues está el topeador, ¿no? La única y otra gente era... ¡Sí, güey! Oye, ¿y nunca notaste que no había ningún personaje homosexual o... No, es que me los inventé, güey. Como que para mí Harry siempre fue gay y lo pusieron de novio con Ginny ya al final. ¿Sabes? Ay, pues, ¿qué hacemos? Ya parece muy gay con el trabajo. O sea, tú leías el libro y hiciste corte de escena. Aquí cogieron. Aquí hubo, güey, aquí hubo coitorreo homosexual. Güey, ¿me vas a decir que Malfoy nunca tuvo pinta de homosexual en toda la saga? Güey, ¿y? En la segunda, en el segundo libro. Harry Potter va a estar persiguiendo a Malfoy. ¿Qué está haciendo Malfoy? ¿Qué te importa, culero? O sea... Algo que tenemos que tomar en cuenta es que toda la pinche serie de esas madres pasó en los noventas, güey. En los noventas no había tanta tecnología para que fueran gays tantas personas. No, no. Pues, entonces, vamos tecnología para que fueran gays. O sea, no, tú sabes, de repente... De repente, se dieron los smartphones y ya... A lo mejor para eso. En los pinches metas de gente. Tú, o sea, la verdad. No, no. En el avión presidencial. Sí, sí, sí. A mí todavía me gustan las morras. Miren, a la verdad. Ese no sirvió. Es que, oye, pero ya salió Google. Ah, no, entonces ya se puede. Ay, qué feo. ¿Por qué no los gays nacen de una flor a la cual alimentas con amor? No, nunca me... A ver, que así se tú. Es una chica superpoderosa. No soy gay. Claramente. O sea, no sé si se vería mal decir una disculpa porque no estoy disponible para ustedes. Yo nomás era... O sea, yo nomás era formiga, por eso dije, es minoría como yo. No, no, yo soy... De hecho, mayoría. Ay, calla. Bueno, el punto es de que pasó en los noventas. J.K. Roddy. No era tan... Sí, era otro México. Sí, claro. O sea, no era tan... Estaba Gloria Trevi en su máximo esplendor. Todavía no se descubría el clan Andrade. Y ella vivía una vida bien rockstar, güey. O sea, de las drogas. O sea, de las drogas a escribir un libro a verguísimas, güey. A disfrutar toda tu vida de tira, de tal... Güey, es que yo siento que Harry Potter se debió haber quedado como estaba. De, ya, ya quedó tu legado bien. Ya no te... Ya no le muevas, güey. Sí, o sea, yo siento que J.K. Rowling agarró su obra, la tiró, la escupió, le dijo pendeja, le dijo estúpida y la pateó. Eso fue lo que ha hecho con su obra últimamente, porque ya nadie... Hay más gente que se ha vuelto que era fan y se... Hizo hater. Y se hizo hater de Harry Potter que gente que era hater y se volvió fan de Harry Potter. Ya fue rata esa nostalgia que te mantiene con dinero, güey. Ya no estás... Sí, ya, retírate. ¡Retírate! Cómprate una isla en Dubái, alguna mamá. Me la vio en presidencial o algo más. Sí, ándale, exacto. Y está bien raro, ¿no? Porque piensas que J.K. Rowling pasó en la superdepresión, así cabrón, a ser insoportable en Junior, o sea... Mira, ya a estas alturas del partido, ya no le creo tanto a ese cotorreo, güey. No, yo sí le creo, güey. Trae un cotorreo de que no, y es que me acaba de cortar con mi vato, que me maltrataba, y no sé qué tanto mamada, ¿no? Sí, los dementores eran su depresión, güey. Sí, sí, sí. Y ahorita ya sí como que, ya después de todo ese pedo, ya sí como que, ay, ¿qué tanto importa, güey? O sea, ya vale mejor, ya, ya. Sí, sí, pues el tweet que puso de terribles noticias que me siento obligada a compartir, los activistas en mi mención están tratando de organizar un boicot hacia mi trabajo. Esta vez al programa de televisión de Harry Potter. Como advertido está preparado, he tomado precaución de poner una gran reserva de champaña. Y es como, es que no entiendo por qué las minorías a lo mejor no me dejan burlarme de ellas. Y por qué no las pondrías, o sea, es que tan fácil que es decir, ¡Arre! Ahí voy a hacer una obra donde el personaje... Porque es una señora blanca británica, güey. Sí, qué pedo. O sea, es que ahí es cuando dices, ¿qué tan importante es la salud mental de los blancos peribili? ¡A qué tanto! Bueno, a lo que voy a hacer es que, o sea, está muy... A lo mejor está muy... Ya, aparte, es un chingo de varo, no mames, güey. Ya está bien desconectada de todo el pedo que nos pasa acá a los de abajo, güey. Ya no sabe, a lo mejor ya no sabe qué se siente valer verga, qué se siente viajar en tren. Sí, ya no le sabe. ¿Qué tampoco sabe qué es valer verga ni andar en tren, güey? A lo mejor mucho menos, mucho más que... Que he sido en tren, ¿no? Que robin, güey. ¡Ay, es que me tomé a la guía el chefe, güey! Sí, no, el chefe ya es lujo, ¿eh? El chefe ya... Sí, yo ya no voy tan... Güey, las tortas, o sea, vas al chefe... La marucha del chefe, güey, sabe diferente, la verdad. Me puedo imaginar, güey. La neta. Sabe todo así rodeado de un chingo... Es más porque tiene menos caldo, porque se te va a tirarlo, ¿no? Sí, güey, sí. No, pero... Jake Rowling es como, güey, eres... Eres una persona transgénero, ¿no? ¡Cállate, los hijos! O sea, no es de a huevo opinar. Ponte a escribir, ponte a hacer lo que sabes hacer, no opinar, corazón. Eso no te sale bien. Ponte a hacer lo que sabes hacer. Escribir de cómo no cuidar a un niño de 12 años. Porque es más, o sea... Todos dicen, ay, es que el mundo de Harry Potter, güey. Ni siquiera está bien escrito, o sea... Es un... Que sea un mundo ficticio, no significa que sea un buen mundo ficticio. ¿En qué semestre de derecho enseñan a analizar literatóricamente Harry Potter? Güey, si estuviera prestando atención a derecho, no estaría analizando Harry Potter, no, mami. No estaría haciendo comedia. No estaría analizando, no, chiquete. ¿A partir de allá vivías de eso? ¿Está tu vida? ¿Está tu vida de esto? Algunos tipos de no haber dicho, guau, Jake Rowling, la creadora de Harry Potter, la creadora de mi infancia, que le vaya... Y luego, no, pinche... Imagínate, imagínate nacer hombre, ¿no? Y crecer... Me lo imagino. Ya, me tienes ahí. Ok, la estoy, hasta ahí estoy bien. Vamos bien. Eres fan de Harry Potter, la de... Vamos, vamos, vamos bien. ¿Creciste más de Harry Potter? Y luego... ¿Han de Harry Potter? Decidiste, ya... Decidiste que tu género, tú no te sentías a gusto y cambiaste y eres mujer ahora. Y tú, bueno, Jake Rowling me hizo aceptarme como soy, como soy diferente, y soy como Harry. Y luego, la Jake Rowling, no, pinches pendejes, están estufles. Soy como Harry. ¿Qué cosa de cambiarte el género te haces sentir Harry Potter? Pues que está solo y se siente desamparado y hay gente que lo hace sentir bien. Es que no le dicen los libros, no le dicen. Gracias al amor de la amistad y del amor y la verga. Y que eres una persona. Ah, o sea, es como Naruto, entonces. Sí, claro. ¡Pues de vera! Güey, es un anime con... Yo soy ese, yo soy yo. Es un anime con gente blanca, güey. Es un anime live action. Sí, 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 güey. Pues es que está muy raro encontrar a un asiático. Es Naruto, güey. Es el poder de la amistad y voy a pelear por mis amigos. Es el poder de la amistad y voy a pelear por mis amigos. Sí, pues así es Harry Potter. Sí, exacto. Sí, exacto. ¿Qué tan diferente es Harry Potter en el tema del podcast? Yo te lo comparo con Javier Ibarrecha. Güey, súper, sí. ¿Jackie Rowling, entonces? Sí, sí, Jackie Rowling. Yo sería Jackie Rowling. Dijo, me vale verga todo lo que... Sí, eso, claro. O sea, es que yo creo que hicieron la serie y dijeron, ah, hay gente que invitas por puro compromiso. Y sí, ah, güey. Entonces yo creo que eso me pasó a Jackie. Sí, tu tía es la que de repente ve acá a tu compa y le dice, ah, mira, eso es Jotingo, ¿qué? ¿Qué? Sí, tú tías esas, esas tías, güey. Esa, pues, Jackie Rowling. Y llega así con sus zapatos Louboutin y la verga. Y se los pisan, güey. Ajá, se los pisan. Y te dice que eres bien naco. Sí, sí, sí. Mis hijos no dirían ni harían esas cosas, los hijos fumando moto también. Los hijos no dirían que ustedes, ellos son los que me dan la moto a mí. ¿Cómo? Ellos me enseñaron en el arco. Yo también sabía Jackie Rowling, güey. Yo también, si tuviera todo ese barro, también me ponía a tuitear un chingo de mamadas, güey. Y todas bien cancelables una tras otra, güey. ¿Ya qué? ¿Ya ganaste el monstruo? Sí, claro, güey. O sea, ya me vale verga. Es que a lo mejor y necesitaba atención, güey. Y también nadie se la ha dado. Está borrida ya. No sé la vida, no sé. Ya tenía un perro de atención en todas partes. Está borrida, güey. Pues es que, o sea, ponle, ponle. A los cuantos años fue Harry Potter que llegó a su vida así ya el prime Harry Potter. ¿Dos mil siete, no? ¿Dos mil ocho? ¿Cuántos años tenía Jackie Rowling en ese entonces? Como dos mil días fue cuando salió la última peli. Imagínate tener el mayor logro de tu vida a tus treinta, güey. ¿Y ahí qué sigue? Cáculo. Pos vivir con el mayor logro de tu vida. O sea, a lo mejor tienes esa sensación de sentir que tienes que tener algo más, güey. Entonces, pues ahí estás. Pues no echarte a todos de la yugular, güey. ¿Qué es tu? ¿Está en su camino de redención? De que ella diciendo, no, este, Steve... ¿Hocking? Steve Hocking, ¿no? Ella que íntima vida de Steve Hocking. Todos los güeyes se conocen entre ellos. Todos los blancos. No, o sea, yo diciendo... Yo me acuerdo bien cuando me dijo... ¡Méteme al libro! Y cuando no era un personaje basado en el... Y de ella nació todo. Yo me acuerdo bien cuando sí me aquí me dijo... ¡Mátame, mate, por favor! Acaba conmigo sufrimiento. ¡Mátame! ¡A mi favor! 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 Ah, perdón, Jackie Rowling, que también es fan de este programa. Íntima amiga mía. ¿En serio? He ido a los cumpleaños de todos sus hijos. Claro. De todos tus likes en Instagram. Exactamente. Él sí me dejaba pasar a su ola. Ah, chica, chica. Ay, pues sí, dice, soy hombre blanco privilegiado y no soy transgénero. Ya. Exactamente. Heterosexual. Súma ley más... Tiene un podcast. ¡No! Y tiene un podcast. Y tiene un podcast. Que habla con otros hombres heterosexuales. Ya, 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 exactamente. Sobre temas que no consiguen los hombres blancos heterosexuales. A veces meten diversidad como mujeres. Pero también son blancas. Ok. Eso también son blancos. Hay un límite, güey. Hay un límite de las cosas que no puedes hacer. ¿Una mujer morena? ¡Cállate! ¿Qué vas a hacer? ¿Pedirme dinero? No, sí, tú no lo... ¿Cuánto de edición? ¿Cuánto de edición? ¿Cuánto de edición? Pasas a la siguiente nota, mejor. Un chingo de material de Freddie Mercury va a estar a la venta. Y yo cuando vi esa nota dije, no mames. Imagínate la pinche Stormy llegando en Halloween bien verga. Vestía a Freddie Mercury con las cosas de Freddie Mercury. Güey, el traje va a costar como un millón setecientos de pesos. Fácil. Un millón y cacho de pesos. Venga, si lo van a sacar. ¿Se lo sacan para los chinescos o qué? Pues, guacha, si lo compran y lo ponen 12 días. Mira, ¿qué prefieres? ¿Un libro o un consejo millonario? ¿Para comprarte el traje de Freddie Mercury? Ah, zafo, ninguno. Esos son los que se iban a tener los millonarios de, mira, güey. Es el traje de Mercury. Sí, no hayas un mojito. Güey, para conquistar a la morra que les guste, ¿no? Las meten en la morra así. A mí me mamá la Rosalía. La verdad, yo soy motomami. Me hubieras invitado al sopa, a lo mejor. ¿Qué clase de raza va a comprar esas mamadas? ¿Musquete con dinero, no? Gente muy extravada. ¿Musquete no creo? La neta. Yo creo que un museo británico sí va a comprar algo de Freddie Mercury. Sobre todo porque es deducible, ¿no? Sí, ¿no? O sea, claro. Pero a lo mejor no les trae chiste al museo británico porque es como de los robados, güey. Es de mi misma nacionalidad. No, pero era africano, indio, árabe, ¿no? Era medio indio y precario. ¿Medio indio? Pues sí, ojete. Eres el gentilicio. Así se llaman. Así se les dice. Esto es el ratito de mi mamá. Aquí por a pinche mil eres, no vas a dar 300 marcas a los pendejos. Medio indio. Medio, era hindú. No, hindú es la religión. Él era de otra religión. Sólo quién sabe quién. Aquí te lo voy a vulgar, que no te voy a andar contando mentiras a la verdad. Pero bueno, sí, la verdad no sé quién vaya a comprar esa mamá. Kim Kardashian a huevo. Sí, es que es muy bueno, decías, es muy bueno. Kanye West, probablemente. Kanye West, no creo que lo dejen. Freddy Mercury provenía de una familia parsi que tenía sus raíces en la India y practicaba el soroastrismo. Y lo cremaron por esa religión. Pues miren, chicos, yo, o sea, yo hay veces en que como que me aburro y como no tengo amigos, me pongo de que, ay, ¿qué cosa sería? Y digo, güey, pues una patineta, ¿no? Cuando se llaman digo, una patineta, ¿verdad? ¿Qué sería bien chida? Y cuando estoy triste, digo, quiero ser un calcetín como solo, así de, pero esos calcetines vergas, ¿sabes? Que ya acabas de comprar, pero ya no tienen parte. Comprando, comprando. Y los guardas, esos quiero ser que ocupados y tristes de que es una más guardada que me dejen a la verga. Y digo, güey, tú imagínate ser el traje de Freddy Mercury, vámonos, o sea, todo lleno de coca, fluidos, o sea, haber guardado un miembro racialmente diverso, pero sin la sida, güey. Yo hubiera querido ser un traje de Freddy Mercury. O sea, ¿tú crees que en cuántos sujetos es ese que son? Un bargo. Veamos. La canción de We Are The Champions, las escrituras. Eh, lo ventas, guasta. Que son como mil. Mil quinientos. Mil quinientos objetos, güey. No mames, güey. Manuscritos, o sea, como que todo lo que tocó él. A acumulador. A acumulador. Procesivo el cabrón. Probablemente sí tiene por ahí algunas cosas que tú dices así, güey, sí tiene así de que, ah, mira, el condón cuando me cogía Michael Jackson. ¡Ay, sí! Sí, güey, no mames. Güey, yo sí lo marcaría el otro día. El condón cuando Michael Jackson me cogió. Ah, sí, 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 sí. Y te vendían por separado. Sí, claro, claro. Unos boletos de cine de cuando fue a ver, no sé, Rocky III, güey. Una mamada así. Pero sí, o sea, imagínate tú, güey, así llegar a tu casa, ver la pinche madre de Freddy Mercury. El, la madre roja y la coronita, güey. Yo creo que elegiría más bien sus banditas o la playera blanca que usó, güey. Ay, no, güey, toda para que pudiera. ¿Qué elegirían, güey, así? La capa, total. Los lentes negros, güey. También estarían bien vergas, güey. No, güey, con los tenis con los que se subió en el... ¿En el live bait? Ajá. ¿Los adidos? Eso sí, sí, eso sí. ¿Sabes qué siento que es tan bien verga que debe tener Freddy Mercury, güey? Las sábanas, güey. De tener sábanas bien verga, güey. De pluma de gana. Sí, güey. De esas que no te dan ni, de esas que no te dan fricolor, güey. Sí. Yo quisiera su cosa para rasurar. Su cosa. Su cosa. Su maldita del bigote. Sí, o sea, que si arreglar el bigote quisiera eso. Como de... Este hombre sabía cosas de la moda. Un ícono. Tendrá cosas de las que le habrá regalado la princesa Diana. ¿Sí, no? Una carta donde explica todo el pedo. Una diana. Era un íntimo. Una diana. Una diana para guardar. No mames, vénsela, vénsela. Claro, no, todavía. Imagínense al final de que me la gane. Chiquen a su madre todos. Yo así no pude comprar esos libros. ¿Quién es mi show, güey? Es mi show. Y háganle como quieran. Es mi pinche balón. Yo me voy a ver. Suéltala, suéltala. Es que llevo media Miller, güey. Ya me estoy... Muy bélico el asunto. Muy bélico. Y me voy a traer cosas cool. Pero sí, la gente yo no sé qué elegiría de Freddy. A lo mejor algo de Brian May, la guitarrilla de Brian May, güey. Pero Brian May sí, vivo, ¿no? Sí, sí, pero o sea. Me espero un poquito. Lo mate, se la chingó. No veo cuál es la diferencia. A lo mejor, güey. Bueno, a veces sí vino México, Queen. ¿Sí vino México? Sí, sí. No sabría bien, güey. Y dejaron de venir porque le tiraron un pinche calcetín ahora en medio. No, es cierto. No, es no sé. Primera y última vez. Sí, güey. Un calcetín. Es una metáfora muy importante. Sí, güey, Lorena. Para ti no va a haber que yo ve los calcetines. ¿Puedo ver tus calcetines? Ahora pregunta. ¿Qué estás, güey? ¿Te compras los calcetines de Freddy Mercury? ¿Los lavas o no? No, güey. Jamás. Los güey. Ah, chile, así sería como mi títere, güey. O sea, sería así como... Güey, qué chistazo, mamón. Oye, qué chistazo, güey. Así te ves, tú puedes. Te ves muy bien en el show. Te ves showsazo, güey. No solo, güey. Eh, oh. Eh, oh. Eh, oh, eh. Eh, oh, eh. Güey, el calcetín que todavía así como que tiene alma de Freddy Mercury, güey. Sí, Dios. Tú puedes sacar lo que analizas a través del calcetín, güey, porque eres un medium. Sí, 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 sí. Y de la música y el arte, güey. Hola, virga. Próximo show, güey. Como Ricardo Farley con Dios, güey. Ahí lo tienes, güey, te lo regalo. No te cobro nada. No te lo cobra. Lo bueno que fue mi premisa, no. Lo malo es que yo soy tan pinche, jale. Lo malo es que sigo viendo a esta mamá. Está registrada, hace un pinche chiste. Pero es mi canal, culero. Y quien está viendo el podcast, dice, ¿qué? Con chiste. Y ese lo subes aparte. A chiste que no lo subes, no van a rezar. ¿Cuándo me reíba? Sí, en los comentarios. Así que, no creen comediantes, tengo dudas. Sí. Requiero un video explicativo. Güey, qué bueno que nunca hay en Chihuahua Capital, güey. Con razón los comediantes nunca van para allá. Con razón no los invitó, Mau Nieto. A la boda. Habrá un dildo. Sí, güey, pelada. Güey, ¿y cómo lo vendes? O sea, de que mi ex esposo sabe esto cuando está. Creo que incluso va a haber así como que una subsubasta. Lo más de juguetes sexuales, güey. De cosas del arte. Sí, sí, sí. Eso es lo que más cuesta. No, y estos tiene púbicos, güey. De sus arneces. Sí, pasos de cuero, güey. ¿Crees que tengo una réplica de su pito chadindo, güey? No, sí. Suena, fíjate, sí, suena a algo. Suena a Freddy Mercuriosa. Sí, sí, sí. Freddy Mercuriosa. No, güey, tiene varios para después de sus conquistas sexuales. ¡Se lo regalo! A la verga. De que ya te puedes y le das más bolsa de regalos. Sí, tiene bolsa de regalos. Sí, güey, súper simple. Ah, sí, bueno, para la raza que ibas a sus piezas. Para la verga. Un disco nuevo firmado. No, un disco nuevo. ¿Un disco? ¿De Queen? Ajá, bonito. ¿Su foto así? ¿Una carta de agradecimiento? No, bolsita de conca así en la grapa. ¿Algo es polvurada? En lo que cierra la bolsa en la grapa. Y una bolsita. Sí, unas polvureaditas y a unos de las listas. Y si le mostraste una foto desnudo, una de esas de posa. Ay, sí, sí, así de que había bolsas normales. Y el condón que usaron. Había bolsas normales y bolsas premium. De que unas que... Y unas coñetas húmedas. Y si no le gustabas, papel de baño. A la verga. ¿Qué otra cosa nos traes? Peso pluma con Jimmy Fallon. ¡Ay, pero no! Ya lo vieron, ya lo vieron. Mi ídolo. Mi hermano. Double P, güey. Dijo Double P en el M.G.U. Mames, yo, güey. Double P a Gary, no mames. La verdad se estuvo bien icónico, güey. Creo que es el primer. Featherweight. Featherweight. She dance along the featherweight. Homie, homie, what do you think of that girl? The one that's dancing by her own. Así de la M.G.U. O sea, se veía ahí chistoso porque la gente no sabía qué pedo. Oye, profe, que para los que no tenemos visa... Para los que no salimos del término, cabrón, ¿cómo le hago? Ay, ¿cómo le pasa? La verdad, se veía como que Jimmy Fallon no se ve ni qué pedo. Bueno, vas al final. ¡Eso, verga! ¡Uh! Yo siento que no. Es que no. Los que van con Jimmy Fallon es de que... Gente de un calibre cabroncísimo, ¿sabes? Y peso pluma está pegando muy cabrón, pero no a ese punto. No mames. Pues no tiene la vigencia, ¿no? O sea, de los cinco años. Es que es el primero, ¿no? Los gringos no lo quieren. ¡Qué afán de de a huevo ser minoría de los gringos! De que, ah, sí, yo. Yo me junto con los de barrio. Mira, me traje a este güelito de México. Mira, peso pluma. Mira, mi amigo. Top one. Top one. Top one. Top one. Top one. Top one. Y entonces Jimmy Fallon, güey, qué pedo. Sí, entonces Jimmy Fallon, güey, qué pedo. Sí, entonces Jimmy Fallon, de qué clase de Emma Watson es esta. Y todo el público así es que... Ya, nomás empezó. Risas Fuerzas. No, y un mexa. Sí, el de la cámara, güey. El de la cámara, güey. Mira, sobrina, ¿dónde ando? Mejor yo. El de la cámara, sí, güey. Encima de la cámara. No, y así como la que salía. Ah, porque es Arby también. Sí, claro. Es Arby el de la cámara. Una y una es peso pluma. Y yo me peso pluma. Güey, en real, le dirías a tu papá, que es camarada, porque, oye, papá, ¿por qué no me dijiste que iba a peso pluma? Y su pluma. El chile no sabe quién era, ¿tú lo conoces? Y de que, ay, me cago de decir que eres camarógrafo. Y ahora de que, papá, me hubieras llevando. Mi concepto favorito son las morritas Wexcan, pero de allá. O sea, las latinas que viven en Estados Unidos me maman, me maman. ¿Cómo? ¿Como Telo Swift? No. Telo Swift es gringa gringa. Selena, ¿no? Selena. Ah, tú es... Ah, ya, ya, ya. O sea, que sus papás se cruzan y trabajan. Las primas que iba a visitar Ricardo Farrell. Pues por el río Bravo, vamos a abandonar los hombres. Mejorando la raza, dice Clarín. Sus papás se cruzan y no saben. Las morritas no están nexas, pero que viven allá. Como las primas que iba a visitar Ricardo Farrell. Sí, ellas. Esas menas. Esas menas. Me gusta mucho su... Como las válicas latinas, sí. Ya no te voy a dar la razón. De nada. No, pero pues, o sea, como música... Me prende, güey. O sea, es de... Es buena mierda, es buena mierda lo que pasa. Y empieza a sonar, pues, el río Bravo. Así es, buena mierda. Y todos corriendo. ¿Sabes qué? Ahora esos dos de cuatro. Y ya salí. Y aquí todos los de cuatro. 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 Pero es que, o sea, tiene unos sonidos bien, o sea, como narco corrido, güey. Pero sin hacer el narco, Simón. Sin lo narco y sin lo corrido. Exacto, güey. No te sientes mal de decir, no mames. Las tres personas que mató acá, no sé. Güey, pues, las guitarras de doce cuerdas suenan bien merguísimas. O sea, la neta, hablando como de la pura verdad. Y está bien chingado porque... Bueno, sí, termina tu nota. Qué sorpresa. Un hombre no es así, termina una gorrita. Exacto. Más plena. Más plena. Misóginas, misóginas. Tres hombres contra una mujer, ¿no? Con razón. Dislike. Puedes continuar. Puedes continuar. El permiso de continuar. Ay, gracias. Es que me sentía raro a hablar, no, sin que me diera permiso. No, la verdad. O sea, si me daba permiso, no me iba a... O sea, no me iba a importar. Tú me tienes que dar permiso. Blanco. O sea... O sea, este güey no hizo nada que Natalel Cannon hubiera hecho antes. O sea, la verdad. Uf. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. Natalel Cannon hubiera hecho para que ese güey pudiera estar con Jimmy Fanon. Natalel Cannon, por favor. Natalel Cannon. Activo para que ese güey pudiera estar con Jimmy Fanon. Lo que es. Yay. Podemos continuar. ¿Podemos continuar? Sí. Pero sí, ya está. Vamos a ver con la última nota, güey. Que es una nueva temporada. Black Mirror se acerca. Ah, chinga. Coban, Salma Hayek, Goat, ídola y Aaron Paul. ¿Saben quién es Aaron Paul, no? Sí, señor. El güey de Breaking Bad. Hace la voz de todo de Bojack Horseman. ¿De Bojack Horseman? Sí. No he visto esa serie, la neta. No, mames. ¿Cómo estás haciendo un podcast si no has visto mucho? ¿Tienes visto Bojack Horseman? Yo no he podido. La neta de esa serie se me deprimió bastantito. Miedoso. ¿Bojack Horseman o Black Mirror? Bojack. No, Black Mirror sí me da risa lo difícil que es verla. ¿Black Mirror sí? O sea, si me siguen... No, pero me da risa el verga si esto sí es serio. ¿Qué temporada es, perdón? La sexta temporada. Chinga, no, ya estuvo, ¿no? Ya, pues, ya. La cinco, bebé. Si sigue sacando dinero o tú sabemos que... Sí, claro, sacamos. La cinco, eh. Pero se me dio mucha risa, porque imagínese, Aaron Paul, después de venir de toda una pinche trama con Breaking Bad y ser reconocido por eso, wey. Y que en todo pinche Breaking Bad, Better Call Saul, Jesse, este... Son las tres, ¿no? Las únicas que hay de contenido. Sí, bueno. Se lo están madreando a lo pendejo en todas, wey. Y ahora en Black Mirror otra vez lo van a agarrar de su pinche pendejo. Se imagínense, oye, te puedes dar golpes en la cara. Sí. Sí. Uy, si me pagas medio millón de pesos, wey, para hacer eso. Acústala, vean. Ahora, Salma Hayek, ¿qué hace ahí, no? Sí, Salma Hayek, ¿qué hace ahí? Esa no es tu familia. ¿Por qué me tocan normal? De presentación. Se llama Inclusión Forzada, se las presento. De nuevo, o sea, por ejemplo, ¿en qué la pondrías? O sea, Salma Hayek en Black Mirror. Imagínate a Sofía Vergara, wey. Me da mejor espina Sofía Vergara en Black Mirror. Sí, eso he escuchado yo, wey, que Sofía Vergara es mucho más cariñótica que eso. Es que es Salma Hayek. Pero es que es Salma Hayek que interpretó a Frida Kahlo. Me van a disculpar. Yo tengo opiniones de Salma Hayek, wey. Pero yo no tengo ni puta, que es una mierda. Tengo opiniones de Salma Hayek. A ver, wey. Tengo opiniones, wey. Disclame, me va a valer verga. Ya se me hace... Se me hace... Ya demasiado globalizada, ya muy narca, wey. Ya se le olvidó lo que es en realidad sermexa, wey. Porque Estados Unidos... ¿Y sabes qué me lo confirmó? ¿Qué te lo confirmó? ¿Te acuerdas cuando en una alfombra roja, no sé qué chingados, es que le dieron un pulparindo o alguna mamada así, y lo traían la mano? Ajá. Si fuera mexa de verdad, wey. Si fuera señora mexa de verdad, se le hubieran guardado las chichis. Estamos de acuerdo. O darle la vaserita a alguien. Es que se le derrite, wey. Ay, por favor. Toda la pinche chichis llena de... Pues a ella también la criticaban por usar un vestido que parecía la pinche azúcar glas que trae el pulparindo. Y aparte está casada con un verga ya francés, pintor y la verga. Es de que, brother, o sea... Nos hace envidioso, Carlos. Claro, sí, totalmente. Esa fue gratis. Sí, claro. Sí, entonces vuelvo a calle que sí. Y ya viví allá tú. Estoy seguro que en su día a día, durante los últimos años, unos cuantos años para acá, ha hablado más francés y más inglés que español. Chingo mi madre. Me gustaría creer que no. Sí, claro. A mí también, ojalá y no, ojalá esté bien equivocado, wey. O sea, ¿tú crees que Salma Hayek no reza cada vez que se va a dormir? Seguramente no, wey. Yo creo que Salma Hayek... No es en inglés. No es en inglés. Así. Homie, what do you think of that girl? The one that's dancing. Para empezar, se pide a Hayek, wey. Para empezar, se pide a Hayek. ¿Qué clase de apellido mexicano a Hayek? ¿Cuál es la descendencia del nombre? Me suena medio judío. Voy a buscarlo. Medio... ¿Veo ser un acrónimo, wey? Así de que... Yo siento que ella sigue viendo telenovelas. Yo sigo a Salma Hayek, ¿no cocinando? Salma Hayek, ¿escucho Luis Miguel? Sí. Chingo, madre. Sí. Sí, cincho. No, cincho. Va a ir al tour que va a ser... Sus padres son el político y empresario Sammy Hayek. De... Hayek Domínguez. De origen libanés. Por supuesto, claro. Ah, bueno, pero... O sea, ¿quién realmente cree que Salma Hayek la sufrió? Diana Jiménez Medina es de origen español. Por supuesto, claro. Mamamos. Nació en Veracruz nomás para decirse humilde. Bueno. Como el Federway. Bueno. Como el Federway. Ya, se fue a una jalapa nomás acá. Bueno, el indiguero, el indiguero nació en México. Eh, ¿dejas al sol de México aquí? Bueno, por favor es lo que estoy diciendo. ¿Qué te hace el mexicano? Como dijo Chabela, el mexicano nace donde le da su chingada gana. Exactamente. Definitivamente. Exactamente. Sí, totalmente de acuerdo. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, Salma Hayek. No predica ser mexicana. No, de esto, sí, sí predica, pero a mí se me hace bien falsa parte, güey, en Chile. Yo no le compro nada. Un mercantil, se te hace. No le compro nada. Hasta no ver los 15 años de su hija. Exactamente. No es mexicano. Sí, enséñame tu foto con tu tío así bien. Enséñame tu foto de bebé comiendo limón. Con tu tío el sombrerudo, güey. Enséñame cuántos centros de mesa tienes. Exactamente, sí, güey. No, y siempre eso con su hija, de que si a mí me importara ser mexicana, pues le paso a mi hija este pedo. Ah, o sea, cree que practica ella en su casa así como, vamos a aprender todos los idiomas, francés, inglés, español. ¿Sabes qué es que te hagan ese dinámico? Pero es que no es español, tienes que aprender en mexicano. Es diferente. Por ejemplo, ella ya no cocina en su casa. ¿Ya no cocina en su casa? No creo. ¿Quién te dijo, güey? No creo. Así que le marqué el domingo y me dijo que ya no cocina en su casa. Estoy seguro que ni su mamá cocinaba en su casa, güey. Ah, era española, güey, cállate. Político, güey, por favor. Político. ¿Y qué hacía aquí en México? Dejemos, disfrutémonos el artifán, güey. Vamos las cosas como son, güey. De seguro era refugiado político el papá de esa, no caí como Trotsky, güey. De seguro era como Trotsky, penejo. Ah, a la verga, güey. No, pero Sofía Vergara sí se me hace más latinoamericana, güey. Ay, güey, Sofía Vergara. Se pide Vergara, güey. Sí, claro. Está bien, vergara, la pido Vergara. Sí, güey, güey. Y sobre todo el Mother Family decir este pedo de, ay, ya me caen que me pongo en el acento. Pero mi mamá hacer el acento. Yo investigué. Ella iba a, ella contrató a un señor que le ayudara con el acento, que dónde tenía que poner la lengua, para que no sonara, ¿no? Y allí iba a las audiciones pensando nada más en que no sonara el acento y no lo que tenía que decir. Entonces dijo, ay, no, pues ya voy a dejar el acento y si les gusta, pues les guste, si no, pues ya mame. Y pues. O sea, para americanizarse su acento. Sí, Mora, sí, Mora. Mother Family dijo, necesitamos una latina que tenga un acento acá, cabrón. Y ella. Sí, pues sí. Y pues como les mamaba tanto su acento, lo fue haciendo más grueso con el tiempo. Sí, Mora. Más bajada, pues. Embrace culture, embrace tradition. Sí, 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 sí. Pinches. Y guárdate tus comparindos en las chichis como buena señora Mexa, güey. Claro, dale. De repente con todos los demás. Toma, mimo. Ándale, sí, sí, sí. Ay, se le bajó el azúcar, tónga. Hacia que a la verga, mira, traigo mazapán. Alguien traiga una coca. Traigo de dieta. Un bolillito ahí que no falte, güey. Sí, 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 un pedacito ahí de un panecito con mantequilla que se robó acá de... Güey, hasta una vez que fue todo... El desayuno del hotel. Con Jimmy Kimio. De que llegó y llegó saludando al señor de la música, porque ese señor era mexicano, no me acuerdo, era el hispano. Y llegó platicando de cómo lo están tratando y quién sabe qué. Al Jimmy Kimio le lo pagó, güey. Sí, tal cual, tal cual. Y le dio un beso, güey. Y se lo cogió. A la verga. No, me hubiera casado. Güey, ya no le sirva. No, pues con razón no le fue tan bien a Jimmy Kimio. No, pero vamos a decir... A la verga. No, pero ¿qué les pondrías a hacer en Black Mirror? O sea... Ah, Black Mirror. Salma Hayek y Aaron Puebla. Aaron Puebla, ¿cómo lo van a pasar por un pinche desmadre? Lo van a explotar, lo van a pendijear y él va a ser más jodido del episodio. Ajá, de algo bien jodido, güey. Y Salma Hayek va a ser una mamá latina. Sí, Salma Hayek va a tener un papelillo medio Sofía Vergaresco. Ok. No creo, güey, no creo. Yo tampoco creo. Yo siento que va a ser acá un papelillo. Es que ¿en dónde ha actuado esta mujer? Salma Hayek. O sea, acabas de mandar la carrera de una de las... Espera, ¿qué le fue? Son como niños, uno y dos. ¿Aquí fue la actriz de novela? Ajá. De Televisa. ¿Y dónde más salió? Salió en Pida. ¿En Pida? ¿Y cuál otra? Voy a buscar su filmografía. Ay, ya, ahora en los fundadores. ¿Quién es Kevin James? La balada del pistolero. Ay, la vamos dejando con botas, es cierto. Ah, sí, tío. ¿Tú lo de matar dos? ¿Eternals? Ah, sí, tío. Ah, es cierto. Ay, el mariachi, ¿o? ¿No está con Antonio Bandera? ¿Salía la de Gucci, ah, cabrón? Tal vez salió en minispías, ¿no? Ay, no, no. En Bandidas. Eras una vez en México. No, esa me era. Slatilover. Peso pesado. Peso pluma. Peso mosca. El archienemigo. El archienemigo. Uy, imagínate. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El archienemigo, peso pluma, que se llamaba peso pesado, güey. Clásica. ¿Qué es eso? Si es cierto, güey, salió en minispías tres, te les digo que no estoy loco, güey. Güey, pensé que no, pensé que me estaban mintiendo, no, que estuvieras loco. Es diferente. Y con ustedes, peso pesado. Y cosas así. No, güey, estás todo cabrón, güey. Estás todo cabrón, güey. Güey, tengo un link que hice. Oigan, ¿ustedes por qué piensan que peso pluma está esperando tanto? Y luego una amiga dijo, no, pero yo creo que por la gentrificación que ha habido de los gringos hacia nosotros. Así, una explicación, sí, una psicológica mamona, ¿no? Y el vato, yo creo que es porque esta generación es un poco analfabeta. Es un poco ignorante. O sea, él se pasó la explicación y me acompañaba por los huevos, ¿sabes? Y fue que, sí, Luke, nosotros la generación más pagada y menos, o sea, peor pagada y más estudiada, sí. Escuchamos a peso pluma porque somos unos pendejos. Definitivamente. ¿Y has escuchado a peso pluma? O sea, yo creo que es de los... Güey, es de los vatos que dicen que les cae y tienen a peso pluma todo el santo. Un pinche día en el teléfono. Creo y es que en mi cara... Que tiene una hija adolescente para identificarse, ¿no? Oye, hija, está cabrón el peso ligero. Ay, chate. Ay, peso pluma. No, güey, bien que sabes cómo se llama mamá. Bien que sabes, hijo de puta, güey. Y la queso pluma, ¿no? A la de... No, sí, la verdad yo creo que van a poner a Salma Hayen de un personaje que quiere hacerse la de... O sea, que va a tratar de incluir a todos, güey, que va a ser como que un asillo bien verga de algo, pero va a haber algo bien turbio en su vida, güey, que la tecnología le va a jugar en contra y va a valer verga. Spoiler alert. ¿Dónde lo escucho primero? Aquí. En la... En barriendo de semana. No, pues es que si tú escribes el video, pues también es pedazos. ¡No, cabrón! A Aaron Paul no sé, güey. O sea, como le decían... A lo mejor no va a poner a los maravillosos. Sí, a lo mejor agarrar bargazos. No se le va a ver ya, güey. Sí, me va a ver ya. ¿Qué es eso con su papel de crecimiento? O sea, que ya sea de que un papá o algo así, güey. A la vida. Un video. Un espino. Sí, exactamente eso. De making good. Entonces, de la dea, güey. ¡Qué pendejo! ¡Hombre, ya está hecho estos bilingües tenernos! ¡Cabrón, ¿verdad? Sí, Jalolten de Monterrey. ¡Me intimide, me intimide! Sí, güey, yo no traigo de esos. Quiero decirle que soy de escuela pública. ¡Ay, cállate, cállate! ¿Soy de escuela pública? ¿Eso es mentira? ¿Pero por qué te castigaron tus papás, güey? ¿Eso es mentira? ¿Eso es en serio? Imagínate, güey. ¿Lo sacaste? ¡No, mames! Yo el chilesis, yo vengo de ese, güey. ¿Sí, chiles? Yo vengo del bachi 3. Sí, sí, te vamos a meter a la tarde. Es el mamón, es el mamón. Es cierto, es cierto. ¿Dónde estudias? E-2043, mucha honra. En la tarde. ¿Es aquí en Chihuahua? No. Es original de los mochis y no lo va. Por fin, chipe su pluma a la verga. ¡Ay, la bella reina! ¡Ay, yo tengo un llave de los mochis, mamón! ¿Qué es el llave de los mochis, mamón? ¿Qué es el llave de los mochis, mamón? ¿Qué es el llave de los mochis? ¿De Pepe Caña, güey? A la verga, pinches cañeros. ¡A ver! ¡Chinga, a su madre de todos los demás que juegan en esta liga que no sé por qué no vaya a los... No, como veis, ya sabes. A ver, ya, güey. Un chip. Te joder, hablo aquí, guaguita, güey. En un momento. Sí, se quitó la máscara de... ¡Sí, sí! ¡Ja, no me dio, güey! Ya no cayó bien, ya. Fue como la escena de Ratatouille, güey. Regresaste acá, regresaste al estadio, güey. A ver, está que nunca he ido, güey. ¡Uy, calabra, güey! No, simplemente. ¿Todo está conectado aquí? Sí, no. Pero bueno, porque aquí quiere cerrar. La neta, yo ya estoy un poco hartido de esto. Ya no hay más noticias. Ya chingó a su madre todo. Este, no sé con qué quieran concluir esta semana. Un poco gavótica, la verdad. Un poco sabroso. Eventosa. Eventosa, efectivamente. Es que le click, hermanos. ¡El culio retrógalo! ¡Mercurio retrógalo, definitivamente! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, mero! ¡Eso es! ¿Se volvió a revivir Mercurio o qué pedo? Sí. Es que dijo, no, voy a votar por el pan todavía. ¿Está en la gira de los noventas o algo así? Estoy sacando dinero. De moderando. No saben quién es Mercurio. No, no, pero se volvió a revivir. ¡Ay, no, no! Hablando de retrógalo. ¿Cómo se llama? No, León. ¿Quién es Rvd? ¡Baja el tío! ¡Baja el tío! Pero bueno. Claramente yo no puedo ganar esto. Porque yo salí aquí. Pero yo pongo votación. Ustedes primero digan quién fue el ganador de la insignia para estar en el siguiente episodio. Así van a hacer la votación. El voto libre. Pero que nadie sepa, ¿no? Que nadie sepa así como en... Beso por... No, porque cada quien pone su nombre, ¿no? No, pues sí, beso por... No, pero que saca como un riddle de que... Como en... ¿Cómo se llama? En la isla. ¿De qué? Como en Big Brother, güey. Yo quiero que se vaya a ganar. Ok, ok. Ok. ¿Ustedes opinen quién ganó la insignia de... El comandante Comedio para estar en el siguiente episodio? En los comentarios no. No vamos a votar. En los comentarios también pongan... No se lo merece. Las tres personas. No se lo merece. No se lo merece esa persona que ganó. Usted diga. ¿Listo? ¿Quién primero? Tú. Los caballeros primero. Los caballeros del Zodiac. La minoría primero. ¿Cuánto? ¿Se ve? ¿No? ¿Te pasó este? Para que también... No, no, no. Yo ahorita... Yo voto así abierto, güey. ¡Ay, no! ¡Es rica que sepas! ¡Y soy yo! ¡Y yo! ¡Y yo voy! ¡Y yo voy esa! Porque yo traigo los chistes actuales de la juventud. Yo traigo... Yo sé quién es retrogrado. Mercurio. Yo traigo... Yo voy a un juvenil, güey. Sí te ves, güey. Definitivamente. Así que Mercurio retró, ¿no? Porque volvimos a Freddy Mercurio. Ah, yo no les conté, pero esto ya es punto y aparte. A ver. ¿En la Watch? Para exclusivo. No, es cierto. Hágan de cuenta que en la Watch hubo una asamblea y fue un señor. Un almirante. Fue un almirante a dar conferencia. ¿Un almirante? Un almirante. Almirante de la Marina. Sí. Ok, ok, ok. Pues sí. Y luego se sube un... Pregúntame. Oiga, y si nos está hablando de estrategias de guerra, ¿es porque ya van a ganar a bombardear México? Y todo se acaba así. ¿Así de beligerante le preguntan? Sí, y luego le dijo el almirante. Le voy a contestar después de la entrevista, de la conferencia. Y dejó el micrófono y se fue el morrito. O sea, se fue de la asamblea. Y pasan los días y creímos que eso fue un incidente aislado. Y luego empieza nuestro compañero. No, es que los gringos nos van a invadir. Así, mal, mal, mal. Y se fue por un destornillador a su carro, a su vehículo, y se metió como para querer abrir las ventanas. ¿Cómo es posible que no tengan ese calor con las ventanas cerradas? Y empujó a un licenciado dos veces. Luego se metió a un cerrón. Y luego un licenciado. No, espéreme, espéreme. No, ¿cuál, espéreme? ¿Qué nada? Y se metió. No, o sea, estuvo bien bélico. Es su performance, yo soy un artista. ¡Sí! Bueno, después. Güey, pues qué rico el almirante. Güey, pues se dio legalmente contra toda la universidad. Sí, tal cual, eso pasó. Diga, después de lo de Farri yo. También tuvo su momento, Karen, güey. Fue el efecto, Farri, yo creo. Y si realmente el hijo de que, oye, la neta, si dijiste la verdad, güey. O sea, el barco se me atrepeó ahí, cabrón, güey. Nomás no le puedes decir a nadie, güey. Era el siguiente día. ¡No, madre, madre! Güey, también pincha almirante ojeta. ¿Por qué le pones esa irresponsabilidad? Güey, al chile te lo voy a confesar nomás a ti, espérate. Güey, lo voy a hacer en la especie de que... Es de que el Lik Tak. El Lik Tak. Y luego el otro. Y luego el morrillo con eso, me va a ver con la percepción de la realidad totalmente pegada, así. No, pero la verdad es que qué mal puedo hacer el almirante y decirle, tú haces un chiquito, no le hagas a nadie. Güey, la neta, en confianza. En un mes vamos a valer, güey. Si puedes, vete a la sierra, hermano, la neta. Retírate, lo más alejado que puedas. Brasil ahorita se está desumpando. Güey, el chiquelirlo otra vez. O sea, no nos vamos a preocupar. Me han dicho que Costa Rica ha estado en verga esta temporada del año, güey. Puerto Rico puedes agarrar doble nacionalidad si te pones lucha. Te consigues un amorriqui. Que es de allá de San Luis, ustedes póngase listo. Una mamiquichiquiqui, ámonos, claro. El almirante. Sí, a huevas. El almirante. Bien padre. Yo hice servicio militar, yo sé cómo hablo. El almirante, compa. Coma. Coma. Oigan, la neta, acá he entrenado en coto. Vamos a ver, güey. Pero al chile no le digas a nadie. Yo vengo aquí porque andan todos mismas tripeados allá, güey. Yo sé que tú eres un hombre de visión, no le digas a nadie. Si lo descubriste es por algo. Sí, por ahí lo descubriste. No cualquiera, la neta. No cualquiera. Ok. Ah, o sea, le aplicó la de acá de Rocco que se quiere ligar a Morrita de 20. Tú eres más inteligente de lo que pareces. Sí, bueno. ¿A poco tú eres 16? Ni pareces, eres muy madura. Ni pareces. No, y luego te gusta el rock y así, no, no. No, no, y ubicas en el fe de Mercury. A la verga, ¿no? ¿Te gusta, Queen? Uf. Supisiera vender sus cosas. Ah, sí, ¿verdad? Pues bueno, esta fue la edición de la semana de Barriendo a la semana. Coméntenos qué les parece el formato. Coméntenos también quién creen que es digno de estar en el siguiente episodio. ¿A quién le gustaría ver aquí? Y pues bueno, pues tienen su disclaimer de, no sé, promoción, básicamente. Ok, ok. Spam. Spam alert. Dónde pueden seguir, dónde van a estar. La foto de su tarjeta de crédito por ambos lados. Del primer lado nada más de que oigan un comido de los niños. Y que oigan un comido de los niños. La comedia no me está dando nada, por favor, un pan. Guau. Los productores aquí son bien ojetos y no pagan ni madre. Dicen que el 10% es para ellos. El 10% es para ellos, eso es un muy buen número, güey. El 10% es para ellos. El 10% es para ellos, tú redes por sí. Ah, sus redes, adelante. Yo soy Clarice Ramos19, así, en Instagram. Facebook no vale verga y nomás uso Instagram. Excelente. Yo soy Dani Rojas, me encuentro en TikTok y en Instagram como DaniComediaQ. Y pues sigan atentos a los opens. Hay varios lugares donde pueden ver dónde van a ser los siguientes. Uno de esos es Casa de Mentes, la cartelera Jaja. Ahí en Instagram nos pueden seguir y pues se van a enterar de los diferentes eventos que vamos a tener. Sí, señor. Y los paso con mi compañero, el mejor comediante del mundo. Carlos. ¿Qué? ¿Está Alex Fernández aquí? Bueno, pues está Alex Fernández aquí. ¡Hala! 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 ¡Hala!